Te damos gloria, te damos honra, rey de reyes Te quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor Y llenas el lugar de tu presencia y descender tu poder A los que estamos aquí, creo en ti Jesús Te alocarás en mí y creo en ti Jesús, te alocarás en mí Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria y recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Te quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor Y llenas el lugar de tu presencia y descender tu poder A los que estamos aquí, creo en ti Jesús Jesús, te alocarás en mí Y creo en ti Jesús, te alocarás en mí En mí, en mí, en mí Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Precioso Hijo de Dios Levanta sus manos y le dices Señor, gracias Lo harás una vez más Señor Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra Vamos a levantar nuestras manos y vamos a decirlo Recibe toda la gloria y recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Y recibe toda la honra Y recibe toda la honra Y recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Y recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Y recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Y recibe toda la honra ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya, Señor! ¡Hijo de Dios! ¡Hijo de Dios! ¡Hijo de Dios! ¡Hijo de Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya, Señor! ¡Hijo de Dios! 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 Jesús Ve lo que estás haciendo aquí en mi vida Veo en ti, Jesús En lo que harás en mí A mí A mí Dios todo poderoso Oh Rey de Reyes Te adoramos a ti, Señor No harás una vez más Vete, Vete Amado Jesús Amado 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 Jesús Oh A mí A mí Si tan solo tocara el borde de su manto Si tan solo pudiera ver su rostro Si tan solo pudiera tocar sus manos Libre sería, yo sé Si tan solo tocara el borde de su manto Si tan solo pudiera oír su voz Si tan solo pudiera acercarme a Él Libre sería, yo sé Levanta tus manos a Dios Porque delante de ti solo soy alguien que necesita Un toque del maestro para ser liberado Porque delante de ti solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Y si tan solo tocar el borde de su manto Levanta tus manos y tócale Si tan solo pudiera ver su rostro Si tan solo pudiera tocar tus manos Señor Libre sería, yo sé Porque delante de ti solo soy alguien que necesita Un toque del maestro para ser liberado Porque delante de mi salvador Porque delante de ti solo soy alguien que necesita Un toque del maestro para ser liberado Para ser liberado Porque delante de ti solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Su nombre es Jesús Levanta tus manos y recibe a Dios Recibe a Dios Oh sí Recibe Recibe Él está aquí Él está aquí Recibe Recibe Oh sí Llego amigo Porque delante de ti Porque delante de ti solo soy alguien que necesita Un toque de maestro para ser liberado Porque delante de ti solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Jesús, 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 nombre sin igual Suavemente dile al Señor Jesús, Jesús Jesús, nombre sin Levanta tus manos y dile a tu Señor Jesús Jesús Jesús, nombre sin igual Levántalas y dilo conmigo Jesús 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 No crees sin igual Jesús 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 No crees sin igual ¡Gracias! ¡Aleluya! Porque eso es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies A tus pies, arde mi corazón A tus pies, te entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Mostrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Oh, 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 oh No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies Luz de mi corazón, en ti encontré mi salvación Tu gloria y majestad, quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración, y mi eterna canción Todo mi interior, es cautivado por tu amor Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable, eres tú Nunca me separaré, de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación Tu gloria y majestad, quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración, y mi eterna canción Todo mi interior, es cautivado por tu amor Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable, eres tú Dios incomparable, eres tú Nunca me separaré, de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable, eres tú Dios incomparable, eres tú Dios incomparable, eres tú Nunca me separaré, de tu gran amor Dios incomparable, eres tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Eres mi Señor, mi Salvador Eres mi Señor, mi Salvador Aleluya 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 Si cantamos Aleluya 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 Toda gloria Aleluya Al Cordero de Dios Aleluya Por siempre Aleluya Sí, yeah Aleluya 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 Por siempre Por siempre Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable Eres tú, nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi salvador Aleluya 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 Por siempre, por siempre Aleluya Cantaremos a ti Aleluya Precioso Dios Aleluya Solo tú eres digno Aleluya Digno de suprema alabanza Aleluya Digno es el Cordero Aleluya Por siempre Aleluya Por siempre y siempre Aleluya Aleluya Yeah, 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 yeah Aleluya Yeah, yeah, yeah Aleluya Sí, cantalo, eres Dios eterno Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Aleluya Cantamos Aleluya Por siempre al Rey Aleluya Al que vive por los siglos Aleluya 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 Rey de reyes Señor de señores Por los siglos reinas Aleluya 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 Señor Aquí estoy quieto En el secreto Mientras Dios hace su obra en mí Aquí permanezco Adorando al Maestro Su firme amor Nunca terminar Aunque no pueda ver Ni logre entender Su mano nunca me soltará Mientras levanto esta canción Dios obra a mi favor Su presencia se mueve aquí Mi libertador Dios mi protector Es quien me defiende Y pelea por mí Su nombre es vencedor Mi Padre el gran yo soy Él me amó primero Tomó mi lugar Aquí estoy quieto En el secreto Mientras Dios hace su obra en mí Mientras Dios hace su obra en mí Aquí permanezco Adorando al Maestro Su firme amor Nunca terminar Aunque no pueda ver Aunque no pueda ver Ni logre entender Su mano nunca me soltará Su mano nunca me soltará Mientras levanto esta canción Dios obra en mí Dios obra a mi favor Él me amó primero Él me amó primero Tomó mi lugar Mi libertador Dios mi protector Es quien me defiende Y pelea por mí Su nombre es vencedor Mi Padre el gran yo soy Él me amó primero Tomó mi lugar Abre hoy camino Donde no lo hay Él la tormenta Me hace descansar Gigantes cayeron Gigantes cayeron Dios los derribó Él es mi salvador Mi libertador Abre hoy camino Donde no lo hay En la tormenta Me hace descansar Me hace descansar Y antes cayeron Dios los derribó Él es mi salvador Mi libertador Mi libertador Dios mi protector Es quien me defiende Y pelea por mí Su nombre es vencedor Mi Padre el gran yo soy Él me amó primero Tomó mi lugar Tomó mi lugar Tomó mi lugar Aleluya 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 Mi libertador Aleluya 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 Mi libertador Aleluya 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 Mi libertador Aleluya 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 Eres tú quien me liberta Aleluya 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 Tú tienes poder de libertad Aleluya 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 Mi libertad Te adoramos Tú siempre llegas justo a tiempo Mi libertad No hay otra Aleluya Aleluya Mi libertad Cristo Mi libertad Mi libertad Eres hermoso, precioso Cordero, santo y sublime, Jesús Hijo de Dios. Roca inconmovible, amor inagotable, eres incomparable, glorioso Salvador, eterno Rey. Vives por siempre, sol de justicia, príncipe de paz, eres admirable, fiel y verdadero, solo tú eres digno de mi adoración. Mereces gloria, honra, poder y alabanza Mereces gloria, honra, poder y alabanza Mereces gloria, honra, poder y alabanza Jesús, Jesús, Jesús. Eterno Rey, vives por siempre, sol de justicia, príncipe de paz, eres admirable, fiel y verdadero, sol de justicia, príncipe de paz. Eres digno de mi adoración Mereces gloria, honra, poder y alabanza Mereces gloria, honra, poder y alabanza Mereces gloria, honra, poder y alabanza Jesús, Jesús. Mereces gloria, honra, poder y alabanza Mereces gloria, honra, poder y alabanza Jesús, Jesús. Mereces gloria, honra, poder y alabanza No a nosotros, oh Señor Sino a tu nombre damos gloria Por tu fidelidad No a nosotros, oh Señor Sino a tu nombre damos gloria Por tu fidelidad Mereces gloria, honra, poder y alabanza 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 Jesús, Jesús. Mereces gloria, honra, poder y alabanza 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 Jesús, oh Jesús Aleluya, exaltamos tu nombre Mereces gloria, honra, poder y alabanza Precioso, precioso Dios Amado, amado Señor Te adoramos Rey de verdad Exaltamos Príncipe de paz Hermoso Hermoso Jesús Tus ojos Llenos de amor Tu vida Viste en la cruz Moriste Pensando en mí Tu nombre Tu nombre Exaltamos Tu nombre Levantamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo Joalo Zamorano Precioso 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 Amado Amado Señor Te adoramos Rey de verdad Te exaltamos Príncipe de paz Hermoso Hermoso Jesús Tus ojos Llenos de amor Tu vida Llenos de amor Viste en la cruz Moriste Pensando en mí Tu nombre Tu nombre Exaltamos Tu nombre Levantamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo El nombre de Cristo El nombre de Cristo Cristo Levanta tus manos al cielo Hoy exaltante el signo de recibir Toda gloria, toda honra Sea aquí Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos El nombre de Cristo Levanta tu voz y dilo El nombre de Cristo Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo Levantamos tu nombre Levantamos tu nombre Quiero buscarte más No hay otro anhelo Y encontrarme con tu presencia Ese es mi deseo Quiero adorarte más No hay otro anhelo Y conocerte en toda mi vida Ese es mi deseo Y al contemplar tu santidad Y la belleza de la gloria de tu rostro Jesús 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 Yo no puedo Si no está Enamorado De la grandeza Y la hermosura De esta dimensión Gloriosa De tu majestad Quiero buscarte más Quiero buscarte más Diga el Señor No hay otro anhelo Y encontrarme con tu presencia Y encontrarme con tu presencia Ese es mi deseo Señor Quiero adorarte más Jesús No hay otro anhelo Y conocerte en toda mi vida Ese es mi deseo Alza tu voz Dile conmigo al Señor Y al contemplar tu santidad Y la belleza De la gloria de tu rostro Jesús Yo no puedo Si no está Enamorado De la grandeza Y la hermosura De esta dimensión Gloriosa De tu majestad Y al contemplar Y al contemplar Tu santidad Y la belleza De la gloria De tu rostro Jesús Yo no puedo Si no está Enamorado De la grandeza Y la hermosura De esta dimensión Gloriosa Gloriosa Que tu me das Alza tus manos Señor queremos Venir a tu presencia Todos los días Queremos ir a esa Presencia gloriosa Tuya Y al contemplar Tu santidad Y la belleza De la gloria De tu rostro Jesús Yo no puedo Si no está Enamorado De la grandeza Y la hermosura De esta dimensión Gloriosa De tu majestad Y al contemplar Tu santidad Y la belleza De la gloria De tu rostro Mi Jesús Yo no puedo Si no está Enamorado De la grandeza Y la hermosura De esta dimensión Gloriosa Gloriosa Que tu me das Quiero buscarte más No hay otro anhelo Gloriosa Dios manda La lluvia Derrama De tu espíritu Desciende hoy Tu fuego Sana mis heridas Restaurame Señor Y Dios Y Dios Y Dios Manda Lluvia Derrama De tu espíritu Desciende hoy Tu fuego Sana Mis heridas Restáurame Restáurame Manda La lluvia El rocío De tu amor Llenando 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 Las vidas De tu pueblo Hoy Señor Manda la lluvia el rocío de tu amor visita hoy mi vida cámbiame Señor mi Dios manda lluvia el rama de tu espíritu desciende hoy tu fuego sana mis heridas pues dame Señor Dios manda lluvia rama de tu espíritu desciende hoy tu fuego sana mis heridas hasta ahora de Señor manda la lluvia o rocío de tu amor llenando 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 las vidas de tu pueblo hoy Señor manda la lluvia 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 el gocío de tu amor Visita hoy mi vida Cambia de Señor Señor Jesús Espíritu Santo Espíritu Santo Un levanto un cántico Y comienza a decir Cambia mi vida Cambiame Espíritu Santo Necesitamos más Y más ¿A mí no? ¿Cortan yhtida? ¿A mí no? Si y a más ¿Y más? ¿A mí no? 還 nos dane Aba Dios Dios manda a su luz, derrama de tu Espíritu, desciende hoy tu cuello, sana mis heridas, restaúrame el Señor. Dios manda a su luz, derrama de tu Espíritu, desciende hoy tu cuello, Dios manda a su luz, derrama de tu Espíritu, desciende hoy tu cuello, Dios manda a su luz, derrama de tu Espíritu. Dios manda a su luz, derrama de tu Espíritu, desciende hoy tu cuello, desciende hoy tu cuello, desciende hoy tu cuello. Dios manda a su luz, derrama de tu Espíritu, desciende hoy tu cuello, desciende hoy tu cuello, desciende hoy tu cuello, desciende hoy tu cuello, desciende hoy tu cuello. Toma mi corazón, quiero cambiar. Toma mi corazón, quiero cambiar. Toma mi corazón, desciende hoy tu cuello, 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 Toma mi corazón, quiero cambiar Mi record, adoración Es entregar de todo mi corazón Y de ti de mi vida, sin respeto Señor Es entregar de todo mi corazón Mi mejor, mi única, adoración Es entregar de todo mi corazón Es entregar de todo mi corazón Es entregar de todo mi corazón Yo te entregar de todo mi corazón Es entregar de todo mi corazón Es entregar de todo mi corazón Audiojungle 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!